Para instalar el producto Open Business Suite, debe disponer de los instaladores en su disco duro. Estos pueden ser descargados desde el sitio web o haber sido recibidos vía mail. En el escritorio en este momento tenemos creado una carpeta donde, entre otras cosas, tenemos los instaladores. Las otras carpetas, vamos a hablar de ellas en un momento. Abramos la carpeta de instaladores e iniciemos el programa llamado setup.exe. Una vez hecho esto, el instalador presenta un paso a paso del proceso de instalación. Acepte donde desea instalar el programa, si desea modificarlo lo puede hacer. Dígale que estamos listos para empezar. Lea completamente la licencia presentada y acéptela. En caso de que no esté de acuerdo, simplemente no instale el producto. El proceso de instalación empieza, él crea las carpetas correspondientes donde le indicó, copia los instaladores y una vez terminado, le permite empezar la ejecución del programa inmediatamente. Si no queremos lanzar el programa, podemos desmarcar la opción Launch Open Business Suite. Para este caso, lo que deseamos es empezarla. Notese además que él creó un acceso directo en el escritorio para cuando lo requiera. La primera vez que abre el producto, él busca validar la licencia. Dado que no existe ninguna licencia creada en este momento, debemos diligenciar los datos de la misma. Esta información de licencia habrá sido enviada por Open Business a su correo y contiene la compañía y el número de licencia. El usuario es ingresado por usted directamente. Previamente, hemos almacenado en nuestra carpeta de Open Business Suite, en el escritorio, los datos de la licencia, lo cual vamos a abrir en este momento. Vamos a buscarla y vamos a presentarla. Esta información de licencia será utilizada en este momento para registrar el producto. Una vez hecho esto, Open Business valida la licencia. Si esta es válida y corresponde con una licencia entregada con Open Business, esta es entregada y abierto el programa para que sea utilizado por el usuario. Nótese que las tecnologías de activación de licencias de Open Business restringen el uso de una licencia por máquina. Asimismo, Open Business lleva un registro de las máquinas en las que ha estado instalando la licencia y en caso de sobrepasar el número máximo de licencias permitido, puede llegar incluso a desactivar la totalidad de las mismas. Así que, por favor, cuide mucho sus licencias y entregue los números de licencias solamente a personas confiables dentro de su organización. Una vez el programa haya validado la licencia, va a preguntar en dónde se encuentran los proyectos de Open Business. Es decir, en qué carpeta se encuentran los proyectos. Típicamente, en este momento no tenemos ningún proyecto creado, hemos apenas empezado a utilizar la herramienta, luego vamos a indicarle dónde deseamos grabar los proyectos. Y asimismo, requiere de una carpeta donde se van a almacenar los archivos de soporte. Los archivos de soporte son archivos que son descargados de los diferentes servidores de Open Business según la plataforma que tenga licenciada. Esos archivos se utilizan como apoyo y soporte durante el proceso de generación de código y son descargados en background automáticamente cuando abre Open Business la primera vez. O cuando estos cambian en el servidor directamente, son actualizados en su disco duro. Vamos a escoger que la carpeta donde vamos a guardar los proyectos se encuentra en la carpeta que hemos creado de Open Business. Se recomienda siempre una estructura similar a la siguiente. Dentro de una carpeta de Open Business, cree proyectos. Es ahí donde van a almacenar todos sus proyectos. Por ahora, vamos a pegar esto como parte del proceso de instalación. Y vamos a indicarle que los archivos de soporte sean guardados en la ruta llamada Support Files. Se recomienda además crear una carpeta adicional llamada Source Code, donde en la medida que cada uno de los diferentes proyectos se vaya creando, vaya generando el código de cada proyecto dentro de esa carpeta de Source Code. Eso lo vamos a ver apenas empecemos el proceso de generación de código y el proceso de creación de los proyectos. Por ahora, es solo cuestión de indicarle que estas son las carpetas que deseamos. Si deseamos que automáticamente abra el último proyecto con el cual estuvimos trabajando, podemos dejar marcada la opción Open Last Project on Startup. Y si queremos que durante el proceso de creación y uso de expresiones de base de datos, cuando vayamos a ejecutar una sentencia, una expresión de base de datos, de borrado de datos, él nos confirme si deseamos realizar esa operación. Eso se hace con el fin de darle un poco más de seguridad al usuario durante el proceso de construcción de su modelo. Existen otras opciones dentro de Open Business Suite, las cuales vamos a ver en un momento. Por ahora, cerremos esta ventana y él nos confirma que los cambios han sido tomados y que debemos empezar Open Business Suite para que todos los cambios sean aceptados. En consecuencia, aceptamos y cerramos el producto y volvemos a abrirlo para que todos los cambios sean aplicados. En este momento ya nos indica que está licenciado. Él abre el último proyecto que tengamos pendiente. Si no existe proyecto pendiente, él simplemente abre un vacío. Si se dan cuenta, en la parte inferior de la pantalla, él empieza un proceso de descarga de información en Background. Esta información que está descargando es de dos tipos. Uno, la información que él requiere para generar el código fuente en la plataforma que tenga licenciada. Para el ejemplo que estamos viendo, hay dos plataformas licenciadas a esa licencia. Una para generar código en ASP.NET y otra para generar código en WinForms. Asimismo, él empieza el proceso de descarga de todos los archivos de soporte que se encuentren en el servidor y él detecte que sea necesario actualizar o descargar. Una vez terminado ese proceso, el de descarga de los archivos de soporte, estamos listos para empezar a utilizar Open. El siguiente capítulo presenta cómo realizar el proceso de desinstalación de Open Business Suite. Y finalmente, vamos a referirnos a las llaves que ha creado en el registry durante el proceso de instalación. ¡Gracias!